He designado a la doctora Diana Villegas, secretaria jurídica del departamento, como su delegada en esta ciudad. Hemos tenido reporte con el coronel Henao y con el mayor Gutiérrez de tranquilidad en el orden público y esperamos que toda la jornada transcurra de esa forma que los palminanos voten con paz y en tranquilidad. Se tiene la secretaría de gobierno abierta en el día de hoy para atender a cualquier ciudadano y a ustedes los periodistas. Está abierta la personería también para prestar servicio. Y estaremos muy atentos a que todo transcurra normalmente. Se van a firmar los escrutinios por parte de la Registraduría con la colaboración de la Administración. A las 4 de la tarde de aquí de la alcaldía salen todas las brigadas que van a limpiar la ciudad en el mismo día para que la ciudad mañana amanezca sin ningún pasacalle. De manera que simplemente nos molesta pedir a Dios que la jornada transcurra en paz. No, los hombres que han llegado para reforzar, llegaron 100 hombres más de la policía y todo afortunadamente muy bien. Hay presencia policial en todos los puestos de votación, en las 600 y más mesas electorales. Hay presencia también del Ejército Nacional haciendo rondas de seguridad en la ciudad. Yo creo que todo va a salir muy bien. Muchas gracias.